A veces nuestros problemas hacen que nos encerremos en nuestra propia visión y hacen que solamente miremos las dificultades que tenemos y las dificultades que estamos pasando. Nos encerramos mucho y contemplamos siempre nuestra dificultad y nos olvidamos que tenemos un panorama mucho más amplio que Dios nos ofrece. Yo te invito a que mires mucho más allá de tu problema, mucho más allá de tu dificultad o de tu sufrimiento y te vas a dar cuenta que Dios ha creado todo lo que tenemos a nuestro alrededor para disfrutarlo y para tener vida en abundancia. Hermano, no desperdicies tu vida ni tu tiempo mirando solamente tu dificultad, mirando solamente aquello que te hace sufrir, aquello que te deprime. Tenemos muchas otras cosas más que contemplar y que mirar donde vamos a darnos cuenta que Dios nos ama muchísimo. A través de la naturaleza, a través del aire, a través de la vida, a través de aquellos que nos rodean. Tenemos que contemplar mucho más allá de aquello que solamente nos hace sufrir. Hay muchas cosas más que Dios nos regala para hacernos feliz, para disfrutarlo y para vivir plenamente la vida en abundancia que Él ha venido a darnos. Ánimo, querido hermano, mira tu horizonte, mira la naturaleza, mira lo que Dios tiene para ti. Dios ha creado todo esto para que tú lo disfrutes. No lo desperdicies, no desperdicies tu vida, más bien aprovecha el tiempo que te queda aquí en la tierra para disfrutar lo que Dios ha puesto para ti. Ánimo, que Dios te bendiga. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, Jesús amado. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí.